Buen día, hemos venido hoy una delegación de Euskal Herriabildu aquí a Cataluña a celebrar la Diada. Vamos a participar en los diferentes actos organizados por las entidades independentistas de cara a este Día Nacional de Cataluña y en esta edición les queremos expresar nuestro apoyo una vez más y solidaridad a todo el pueblo de Cataluña. Sabemos el sufrimiento vivido, sabemos la persecución que ha tenido todo el independentismo durante mucho tiempo y las consecuencias que han tenido y que estamos en plena sintonía. Hemos estado hasta ahora también con ellos y con ellas y seguiremos estando. Conocemos cuáles son los obstáculos y las dificultades que tenemos para avanzar en más democracia y en sociedades con más libertad y ante eso lo que nos toca es huir fuerzas y avanzar. Tenemos tanto en Cataluña como en Euskal Herria un anhelo que es común y es eso, tener sociedades más libres y más democráticas y seguiremos trabajando en ello. Y seguiremos trabajando en ello por las vías que venimos trabajando y por la apuesta que estamos haciendo que es por un lado buscar espacios de colaboración entre las naciones sin Estado y por otro lado seguir avanzando y conseguir de una vez por todas que se reconozcan nuestras naciones y avancemos institucionalizando el derecho a decidir. Esa es la apuesta de Euskal Herria-Guildo. Seguiremos reforzando estas ideas y lo que tenemos muy claro es que al final tenemos que llenar de esperanza tanto al pueblo vasco como al pueblo catalán y la vía es esa. La vía es desde las fuerzas independentistas hacer una sociedad mejor. Queremos reivindicar porque históricamente lo venimos haciendo porque tenemos derechos como nación pero además somos fuerzas independentistas porque queremos una sociedad mejor. Queremos una sociedad más igualitaria, queremos una sociedad más justa. En definitiva queremos ser más para hacer una sociedad mejor y ese será nuestro empeño.